Un grupo de mujeres se enfrentó de manera violenta a la policía para evitar que intervenga en un bar clandestino. Los efectivos procedieron a incautar las cajas de cerveza, sin embargo, las mujeres intentaban impedirlo con insultos y golpes. Luego de varios minutos de detención, la policía detuvo a 25 personas quienes fueron trasladadas a la comisaría para ser multadas. Continuamos en el...